Soy Tomás de Aquino, un filósofo y teólogo medieval nacido en Rocaseca alrededor del año 1225. Desde joven, fui atraído por el conocimiento y el estudio de la filosofía y la teología. Bajo la tutela de mi maestro Alberto Magno, comencé mi formación, y rápidamente me sumergí en la búsqueda de la verdad y la comprensión profunda de la relación entre fe y razón. Mi mayor contribución fue la síntesis que realicé entre el platonismo, que había sido predominante en la filosofía cristiana tradicional, y las concepciones aristotélicas, que estaban emergiendo en Europa en aquel momento. A través de esta fusión, abracé ideas aristotélicas como la teoría de la abstracción, del acto y potencia, y la de analogía. En mi obra, La Suma Teológica, me propuse exponer un sistema completo de pensamiento que integrara la filosofía y la teología de manera armoniosa. Establecí claramente los límites entre ambas disciplinas, reconociendo que la filosofía podía utilizar la razón para llegar a ciertas verdades sobre el mundo natural, mientras que la teología se basaba en la fe y la revelación divina para comprender lo sobrenatural. Uno de mis objetivos principales fue demostrar que la fe y la razón no estaban en conflicto, sino que se complementaban mutuamente. La razón podía ayudar a aclarar y profundizar en cuestiones teológicas, pero también reconocí la superioridad de la teología, ya que esta última se basaba en la revelación divina y en la sabiduría divina. Además de ser un filósofo y teólogo, también me consideré un místico profundo. Entendí que el conocimiento de Dios iba más allá de lo meramente intelectual y racional, y que la experiencia mística y la unión con lo divino eran fundamentales para el crecimiento espiritual y la comprensión plena de la verdad.